¡Suscríbete al canal! Pues hoy, de lujo, de gala, tenemos nada más y nada menos que una mujer bella, fantástica, excepcional, inteligente, doctora, especialista en piel, en embellecer, tiene su spa, es una presencia, la digna presencia de glamour, nada más y nada menos que la doctora Miriam González. ¿Cómo estás, doctora? Hola, ¿qué? Lástima que no... A lo francés, antes yo saludaba a lo francés, tres, más de mí serán cuatro. No pasa nada. Qué guapísima, ahora le doy un mejor porque las luces no me dejan ver. Claro. Me dejan bella, pero ahora mucho más. Es un placer poder acompañarte. Gracias, gracias, gracias. Vamos a presentar a alguien más. Siempre buscamos a alguien que vaya acorde a la belleza que tenemos aquí. Presenta a la mujer profesional que es. Tenemos a un hombre igual de mundo, un hombre que sabe de imagen, un hombre que sabe cómo hacerte mirar bien, cómo te mire fantástico. Conmigo dice que es difícil porque mejorarlo ya no se puede. No creo. Tenemos nada más y nada menos que uno de los mejores fotógrafos de este país, al gran Silvio Bayares. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Qué gustazo. Qué gustazo. Qué gustazo, por favor, siéntese. Tenemos una cervecita para la niña. Ya es siete, sí, yo se la paso. Yo se la paso, yo se la paso. Ya es de noche, traigo, relajado. Un roncito nacional todo. Muy rico, gracias. Nacional. Igual, dos galanazos. Tenemos aquí, yo me siento orgulloso. Yo digo, yo soy el feíto aquí. Vendemos. Vendemos, pues. Vendemos por esto. Salud. Ay, ¿cómo está? ¿Está bueno? Muy bien, muy rico. ¿Sabroso? Solo hielo necesitas, solo hielo. Solo hielito, solo hielito. Pues yo encantado. Me encantaba, me decías que tenés tu spa, que igual asesoras imán y todas esas cosas. ¿Estás en las redes también? Estamos en las redes como All Natural Spa y mi cuenta personal como Miriam González. Igual, si alguien te dice, mire, quiero ver esto, me lo asesora para que llegue al... Así es. Ahí tenemos todo nuestro trabajo que hacemos. Cuidamos la piel, ya sea del rostro, de nuestro cuerpo. Todas las inquietudes del rostro, manchas, arruguitas. Lo vemos nosotros. Te voy a hacer una pregunta. En este mundo del espectáculo y el que no esté en el espectáculo, lo más común que miro yo, en las personas que tal vez pasamos de los 40, que ya se nos va poniendo como oscurito aquí, tal vez el trabajo, tal vez el de velo. Y siempre he tenido una inquietud. ¿Se quita? ¿Se puede limpiar o qué sé yo? Serían las ojeras. Hay que ver si estamos controlando con las horas del sueño. ¿Qué va a ser que no duerme? Es ahí el problema. Tenemos que dar de 7 a 8 horas diarias. ¿Qué? A veces son hereditarias o por la mala alimentación también. No, no. La mucha cafeína, no, no creo. No creo. Mucha cafeína a veces da también un poquito de ojeras. Entonces, ¿puede ser que no estás respetando, Chef, tu hora de sueño? No, no. Trabajo, haciendo recetas. Tengo mi programa en redes sociales, mi programa aquí en el canal. Hacemos consultorías a negocio y creer lo que para mí 4 horas es guau. Entonces, puede ser eso. Ah, pero me preocupo. No es que me miro viejo, es que no he dormido bien. Exactamente, exactamente. Pero, ¿vos sí me puedes retocar? Claro que sí. Lo que querés. Ah, el rey de la imagen y de la fotografía. Ah, ¿no trajiste fotos para que miremos aquí? Tal vez tienen algunas en archivo, fíjate. A lo mejor la vamos a hacer a nuestra productora, que a lo mejor tiene alguna fotito, porque eso es algo que yo me encanta. Yo creo que si yo no hubiese estudiado cocina, hubiese estudiado fotografía. Es algo que me apasiona. Se comunican bastante bien esas profesiones, fíjate. Porque es de armar, de componer, de crear. Haces una composición. Cuando estás haciendo un plato, estás diseñando sabor y estás diseñando cómo se ve también. Yo pienso que la fotografía, fíjate que te lo voy a decir, la fotografía la veo más difícil yo. Sí. Porque yo he mirado que ustedes, que la imagen, que la sombra, que el ángulo que queda bien. Y las recetas, básicamente, ya sabés vos por dónde van. Sí. O sea, que la fotografía tenés que jugar con cada personaje. Es como una receta también. ¿Me pudieras dejar más bonito a mí? Claro que sí. Claro que sí. Si quisieras comer retocadito aquí, las cejas un poquito más. ¿Puedes hacer esas cosas? Sí, sí. Tienes buenos pómulos, sí. Ya con eso trabajo. No te crees. Claro que sí. Qué bárbaro. Esos sonrisotes. ¿Tienes un estudio o solo o este? Sí, trabajo en estudio y trabajo en exterior también. Para mirarte, para que la gente mire tus fotos y se animen. Sí, sí, sí. Pero me ajusto a lo que es el cliente también. Me toca hacer bastante trabajo corporativo. Entonces, ando bastante con agroindustria, visitando productores de café, productores de cacao. ¡Wow! También hago fotografía de bodas sociales. También tengo ya 11 años trabajando en eso. Y en alimentación, en alimentos, pues, empecé con Heysel Cuadra, trabajando en Simply Gourmet. ¡Bello! ¡Bello! Se miraba. Esa imagen era fantástica. Sí. La extrañamos mucho, por supuesto. Lo bueno tuyo, Silvio, es que yo pude apreciar una galería de él que no solo está dirigido a un tema, tiene varios tipos de fotos, porque generalmente los fotógrafos, no sé si me equivoco, no es mi campo, a veces hay unos que solo son de boda, otros de alimento, otros de niños. Sí, yo solo boda, yo solo niño o mascota. Pero, por lo que pude ver, tenés un álbum bien abierto. Mira, por ejemplo, ahorita yo tengo mi foto de un año de mis hermanos, de mi hijo, de mi esposa, no hay fotos. Pero, ¿y a mi niña ya le toca? ¿Le toma foto a un niño o incómodo? Claro que sí, claro que sí, sí. ¿Es más difícil que se quede quieto? No, fíjate, solo es pre-cuestión de jugar con el niño. O sea, no va a intentar que el niño se va a comportar como una persona de 28 años. Es esperar esa toma que te quedó. Exactamente. Es trabajar con el niño y las fotos van a salir. Y si alguien te quiere localizar, ¿estás en las redes? Sí, sí, me pueden buscar en mi página web, silvioballadares.com, o si no, también en Instagram me encuentran, silvioballadares. O le vamos a hacer escándalo a tu mamá. También le pueden hacer escándalo a tu mamá. Sí, sí, sí. Doña Tania, un saludo allá, doña Tania. Hay que ver que este hombre es hijo, para mí, a ver, porque no quiero pensar. Tal vez una del top tres, para no decir que no hay ningún sentimiento, te puedo decir que el top tres de carne asada de Nicaragua es carne asada de Doña Tania, aquí en Los Robles. Yo no me canso de comer ahí, mira. ¿Pero sos delgado o más? Sí, pues fíjate que bajé 110 libras ya. Ah. Sí, sí, sí. ¿Estás loco? Sí, no, no, te lo juro. Pues ayuda, ¿te operaste? No, 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 fue en base a alimentación y estudiar mi comida. ¿Entonces me vas a la receta? Sí, claro que sí. Y nos vemos en un año. ¿Cómo tiempo la bajaste? Yo bajé en un año y medio. Sí, sí, sí. Y empecé caminando y después empecé el crossfit. Se puede. Me dejó así, me dejó mudo. Para los hombres es más fácil perder peso que las mujeres y pierden evitando la flacidez. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos más peso líquido y ustedes tienen un peso que llevan más músculos. Y es más fácil. Un hombre y una mujer empiezan a perder peso, lo pierden más rápido el hombre. Ya vieron, no estoy gordo, lo que estoy es musculoso, papi. Vamos a un corte, ya volvemos. ¿Cómo estás? Regresamos, regresamos. Estamos hablando que mi hijo cocina a veces conmigo, sí. En mi show que tengo en Chef Juan Carlos Gutiérrez en Facebook, a las 7, 7 y media de la noche también. Es un niño que no sé por qué, porque yo le he dicho que haga lo que quiera, que si quiere ser bombero, contador, pintor, albañil. Claro, fomentamos a los hijos lo mejor, ¿verdad? Pero no le voy a decir qué va a hacer. Pero seguro le gusta la cocina, entonces él prueba todo, cosas que tal vez él sabe que son horribles para un niño y la prueba. Entonces creo que ya se le metió lo de Chef. Qué alegre, qué alegre. Motivarlo y empújalo a que siga cocinando. Sí, tal vez se le mete lo de la fotografía, porque eso no es el teléfono, quiere pasar. También. Ahora se toman fotos lindas con los teléfonos. Claro que sí. Solo necesitas buenas luces. Todo eso, ¿sabes? De cómo tomar buenas fotos con el celular. Di un curso para jóvenes comunicadores. Bueno, vamos a platicar. Es buenísimo. Mira, 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 tenemos fotos tuyas. Qué belleza, volví a ver. Mira, ahí, investigado, muy bien. Aquí estamos, aquí estamos. Es colaboraciones que tengo con el U-Training, con el centro de CrossFit donde voy. Wow. Es una colaboración con Conanca. Wow, estás metido en ayuda, en organizaciones. Bueno, ya tengo como nueve años trabajando con Aproken. Wow, el hueuense, mira. Ya con Aproken hemos trabajado campañas nacionales, hemos trabajado las campañas que hacen para redes sociales también. Para World Smile también hemos trabajado juntos con ellos. Es que tienes de un tos. Sí. Qué lindo. Y lo bueno es que ahora la fotografía es una herramienta, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero hay muchas áreas de trabajo. Me encanta, me encanta porque andas captando el momento. Es lindo, o sea, te gusta, te apasiona, andas captando la magia. Así es. Fotografía esta mujer. Yo creo que suele ser así y sale bien. Vamos a probar. Yo tengo cita con ella. No, también. No, yo voy a hacer cita porque quiero ver qué hace. Aquí entran los trenes. Porque ella hace lo que jodas con esta carita. No, no, no. Claro. Me encanta. Un rejuvenecimiento. Sí. Ajá, se puede. Vía Fontana. Sí, claro. Oh, wow. Vamos a ver las cositas tuyas. Vamos a ver qué bonito. Y me encantaría. Por ejemplo, siempre empezamos, Chef, con esta limpieza que se llama hidrofacial. Nosotros no tocamos el rostro, metemos agua y sacamos el agua sucia. Ahí estamos exfoliando. Con un procedimiento de 45 minutos que no es invasivo, uno sale como nuevo. Esas son las puntas de diamantes. No me dormiría, esas cosas me relajan. Esas son las puntas de diamantes que rejuvenecen y quitan los poros dilatados. Entonces, con una limpieza, el rostro vuelve a la vida. Y no hablemos de precios porque es mala educación, pienso yo, pero son accesibles. Claro, son accesibles. Eso me encanta, eso me encanta porque nosotros queremos vernos un poquito mejor. No sé dónde mejorar, pero vamos a tratar. Entonces, ¿le parece si comemos? Claro. Vamos a cocinar, esto es rapidísimo. Genial. Vamos con la receta, por favor, apunte y vamos, manos a la obra. Bien. No, pero es que vos, digamos, haces fotografías, sos bien simpático y a veces no es solo lo simpático o lo bonita que es uno. Es autoestima, es verse limpio, es verse bien. Y salud también. Y eso trabajo yo siempre con mis pacientes, o sea, hay que trabajar uno en la seguridad. Que un peso no lo defina uno, que una talla no te defina, que un color tampoco. O un color. O un color, exacto. Sí, así, está bien, vamos a cocinar. Yo sé que ustedes son fitness, pero yo en esta receta voy a dejar, abrí la pechuga, está abierta. Ok. Y dejé la capita de piel, si quieren se la quito, pero a mí me gusta darle un poquito de sabor, lo que pueden hacer es cuando comen, solo la dejan a un lado. Ok, perfecto. No hay ningún problema porque esto es lo que va a soltar el sabor, la grasa propiamente es la piel, ¿verdad? Ella no tiene, el pollo no tiene grasa entre la carne y el pellejo, para que me entiendan. Entonces, si no te comes esto. Ahí quitas muchas calorías. Básicamente ya sacaste la grasa, pero aporta un poquito de sabor. Entonces, de veras, yo me adelanté, fíjate que ese hubiese sido un tip de la noche, pero vamos a dar otro. Un poquito de aceite de arroz. Ah, ok. Siempre recomiendo aceites vegetales o aceite de arroz, ¿por qué? Aquí vienen muchos fitness como ustedes, porque ya son fitness. Este aceite que está en todos los supermercados, no le estamos haciendo publicidad a nadie. Ok. Es un tipo del que estamos hablando. Este, no se quema en bajas temperaturas. Tiene que llegar a casi 300 y pico de grados para que él se queme. Y cuando un aceite se quema, se vuelve grasa saturada. Exacto, entonces él guarda sus propiedades, no las pierde. No las pierde y no te contamina. Como un aceite de oliva, muchos mandan aceite de oliva, pero el aceite de oliva cocinado es fuerte. La grasa trans. Entonces, siempre perfumo el aceite, como todos los programas, condimento completo, dos pizcas, una pizquita de sal, pequeñita, romero para perfumar. Dos de romero y una de pimienta. Si ustedes se fijaron, poca sal, porque vamos a usar mantequilla en esta receta. Aquí está y ponemos la piel primero, siempre. La piel primero, siempre. Ahí está. Es rápido, como está bien abierta, para resumir tiempo. Yo nunca había, fíjate chef, que nunca había visto ponerle aroma al aceite. Yo se lo pongo a la carne, al pollo. Sí, pero ¿qué pasa? Lo voy a dar como el tip de la noche, ¿te parece? Ok. Vámonos para el tip de la noche, vamos a hablar de eso, no se lo pierda. Agresamos, vamos a dar el tip de la noche. Muy buena tu pregunta. Iba a hacer otro tip, pero vamos a contestar tu inquietud. Si yo vengo, vamos a agarrar un poquito de romero, que no voy a hacer nada. Y yo voy a condimentar mi pieza, fuera del sartén. Le hice así, solo quedó ahí el romero, en esa parte, en esa partecita de la pieza. ¿Verdad? No se ha fijado que cuando van a un restaurante, mucho pasa. ¿Cómo te salió el estudio, amiga? Fíjate que divino, me encantó. Y vos pediste lo mismo. Y lo sentí como simple. No, el mío estaba bueno, porque el condimento solo se lo pusieron en cierta parte de la pieza. Cuando vos perfumás el aceite, a menos que sea una carne asada como de tu mamá. Y sí, porque es una parrilla. Ahí no puedes nada condimentar, condimentas la pieza entera. Pero lo que haces a la plancha, el tip de la noche sería siempre perfumar el aceite. De esa manera, todo lo que pongas tiene sabor. Y ese fue el tip de la noche. Relajadita. Relajadita. Otro brindis puesto. Te la voy a pasar. Te la voy a pasar. Estamos en la brindadera. Estamos en el refil. Qué elegantísimos que vinieron. Me encanta. Me encanta ver gente guapa, emprendedora. La fotografía. Una mujer que luchó. Ya vamos a hablar cómo empezaste en eso. Ok. Porque siempre me gusta inspirar un poquito. Vamos a un corte y volvemos. Mira qué divino, mira qué divino. ¿Cómo están? Lo que estoy haciendo es una corteza crunchy. Una corteza crunchy. Este, que suelte esa grasita, que suelte todo el sabor con todos los condimentos. Todos le damos vuelta. No necesitamos que este lado de la pieza esté tan condimentada. Ya tenemos una superficie totalmente pareja con sabor. Así que no nos preocupamos. Entonces, contame, ¿cómo una mujer sos mamá, sos casada? Ok. ¿Cómo una mujer, cómo me envolví dentro del mundo del spa? Más que todo, ¿cómo una mujer me gusta? Estás aquí en el canal. Obviamente tenés mil cosas que hacer. Tengo paciente en espera. No, 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 perdón. A eso de tener, tener ya cita programada. Pues para, aquí vas corriendo. Voy corriendo, a ver. ¿Cómo hace una mujer? Por eso te preguntaba. ¿Cómo hacemos? Soy mamá. ¿Y estás casada? No estoy casada. Gracias a Dios. Soltera. Gracias. Dice, soltera. Y ya hace así. Miren, ¿viste cómo le hizo? Soltera. Con énfasis. O sea, no, y la madre. Calmate. Calmate. Soy soltera. Usted ya me puse roja. A ver, yo creo y voy a luchar hasta creer y que otras personas, miren mi ejemplo, en no, como les dije, no encasidarnos, en ser madre y ser profesional. Es más difícil. Claro, decíselo. 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 Pero se puede. Hay que ir por los sueños. Me gradué. Tenía un niño. ¿Qué estudiaste? Estudié medicina oriental. Oh. Después me fui a especializar para la medicina estética. Claro. Y recién graduado, nadie da un peso por un año grabado. Claro, claro. Nadie. Entonces tenía a todas las familias encima. No, y si buscas trabajo, quieren darte de... No, y es feo. O sea, porque está en tu misma familia. Deja de estudiar, dedícate al niño, ya tenés un niño. Y yo dije, no. Claro. Pedí trabajo. Y a una entrevista, yo ahora tenía en mente la relajación, me gustan las cosas naturales, el ambiente, vel, un spa. Pero me decían, Miriam, eso es demasiada inversión. Es para gente que tiene plata, eso. Y vos ahorita no tenés, pues, o sea, recién graduada. Claro. Hay que ir por los sueños. Las máquinas son caras, que se... Las máquinas son caras. Hay que ir por los sueños. Entonces empecé a trabajar con Carlos Corrales por un pequeño tiempo con él. Aprendí. Él es un hombre con mucha experiencia. Agarré experiencia con él y luego monté mi propio spa. Obviamente con la ayuda de mi familia. Claro. Pero si vos no administras algo, te pueden poner un millón de dólares, pero te los comes, como decimos los días. Oh, sí. Más si no sabes. Entonces, soy dedicada al trabajo. Para mí en la vida no puedes jugar ni con Dios ni con tu trabajo. Claro. Creo que he perseverado muchísimo y tengo dos niños y soy una profesional. Bello. Es difícil, pero se puede. Claro. Tengo la ayuda de mi mamá, que ella siempre está supervisando a la persona que me cuida a los niños. Mamá, saluda a tu mamá. Saludo, mamá. No llegaste a ayudarme. Ay, la la. Y he tenido que irme adaptando, ¿me entendés? A emprender. Claro. O tener un doctorado y tener niños se puede. No, no escuché a la gente que quiera que renuncie o a ser madre o a ser profesional. Sí. Porque se puede. Bello. Se puede. Qué palabra más linda. Se puede. Qué palabra más linda. Se puede. Me encanta. Sí se puede. Sin la ayuda, ¿verdad? Más que te conté. La ayuda de mi familia en su momento. Dios y tu esfuerzo. Y mi esfuerzo. Tengo un hermano maravilloso que no está en el país, pero como ahora todo es digital, él me apoya con todas las redes sociales y pues eso, el apoyo de mi familia y la dedicación que vos tengas. Así es. Lo que ustedes quieran ser, elíjanlo. Cuando vos haces algo que te gusta, todo se da. Es como, me imagino, con la fotografía. Sí, igual. Sí pasa. Bueno. Y en el 2018 con la crisis financiera, imagínate después. Igual con los privilegios y la ayuda de mi familia. Se puede. Todo se puede. Todo se puede. Vamos a agregar cebollita ya. Ya el pollo, yo ya sé que ya está terminó menos tres cuartos para que entendamos. A esta hora le pongo la cebolla a un lado para que se vaya dorando. Que los azúcares de la cebolla, los sabores, vayan penetrando por la parte interna del pollo. Y venimos. Vamos a agregar un poquito de curry. El curry no es más que un sinnúmero de especies pulverizadas trabajadas. Usted puede hacer su propio curry en su casa. Agarra las especies, como el condimento que tengo aquí, lo hago yo, pero venden condimento completo. Y ya venden el curry hecho. Súper económico. Entonces, una. Dos. Tres. Pizcas. ¿Qué tres pizcas son, chavalo? A ver. Una cucharadita. Una cucharadita. ¿Cómo lo tengo? ¿Y vos, chef, cuántos años llevas cocinando? Yo tengo cocinando más o menos 25 años. Bastante. Cocinando. ¿Y vos sabés qué cocinás en tu casa? En las noches sí. En las noches sí. Esta es la mantequilla preparada que ya conocéis en el programa. Esto es ajo, romero, pimienta y perejil. Ah, qué rico. Sí. Entonces, uso margarina, perdón. ¿Por qué margarina? Porque es vegetal, grasa vegetal. Entonces, aquí tratamos de que no sea tan invasivo la grasa, el tema de colesterol, etc. Es una comida que va a ser un poco jugosa, condimento, perfume por la hierba, pero no es dañina para el cuerpo. Entonces, vámonos a un corte, volvemos, seguimos escuchándolos. Ahora te voy a escuchar a vos. Me tenés que contar cómo empezó eso. Y vamos a comer delicioso, ¿les parece? Claro. No se muevan. ¿Cómo decís? Un vinito riquísimo para hacer una salsita. Le puedes poner cervecita. Lástima que ya estamos al aire porque yo no quiero enseñar marca, pero le ponemos una cervecita. Bueno, si no se la ponemos aparte. No, 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 no. Lo primero que vamos a hacer. Voy a trabajar aquí. Somos pros a favor de la cerveza. La magia de la televisión. Acá haciendo magia. Le da un sabor la cerveza. Dura sedada al final. La cerveza, más estas cervezas ligeras, blancas, que tienen sabores acítricos, etcétera, aportan un poquito de acidez a la comida. Entonces, no estaba en la receta, apunte, si quieres cerveza puede ser un vinito. Un vinito blanco. Lo que ustedes quieran, entonces. Porque vos lo pediste. Gracias. Y que mole más. Pollo picado. Pollo al curry picado. No. Ya tenés otra receta. Puedo el curry borrachito. Una cosa así. Ajá, Silvio, queremos escucharte ahora. Queremos escucharte, Silvio. Va, va, va. Entonces, empecé en 2008, gran crisis financiera. Estaba terminando mi estudio de arquitectura. Y bueno. Oh, tu arquitecto. Sí. Y luego, pues, era un momento difícil. Muchas empresas estaban cerrando en ese momento. Y yo vi la oportunidad, gracias a un profesor que me recomendó hacer fotos de arquitectura. Y luego empecé a decirle que sí a la gente. Mira, me empezaron a preguntar, ¿haces bodas? Claro, al verte con una gran cámara, hey, ¿haces bodas? Sí, sí. Pues, fue un proceso también. Creo que mi cámara, la primera cámara que tuve no era tan grande, no era tan llamativa. Ahora sí tengo un gran equipo. Pero es lo que digo, veniste, miraste, obviamente eras arquitecto, tenías esas nociones de, de penso, de profundidad, etcétera, de altura. De creatividad también. De creatividad. Mira, pero me imagino que agarraste libros, agarraste internet, agarraste todo, un autodidacta completo, que es lo que yo le digo a la gente, que no es cuestión de que, no, si no voy a estudiar a no sé dónde, no puedo. Es importantísimo lo que acabas de decir, ser autodidacta. ¿Verdad que sí? Mi hermano siempre me dice, ¿no sabes algo? Salucita por eso, saludita por eso. El maestro YouTube, él te lo va a explicar. Es verdad. Ser autodidacta. Yo le digo algo, ha habido casos, yo no me las sé todas. Sí. Ha habido casos que me dicen, quiero un pulpo a la salsa flu, flu, fla, fla. He hecho pulpo, pero no he hecho esa salsa. Exacto. Yo me meto en YouTube, en Safari, qué sé yo, en mi plataforma, eso sí, no miro una. Mira, miro 40, 100 recetas. Bien, bien. Y saco el común denominador de cuál es la que se ve, para mí, buena y correcta, y la hago. O sea, no es cuestión que así nomás, ¿verdad? Sí, sí. ¿Le parece que sí comemos? ¿Qué dices? Comamos. Sí. Suena bien. Esto ya está. Mira qué colores, mira qué colores. Ay, se ve. Mira qué colores, papá. Aparte, huele divino. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a, vamos a, a ver, vamos a hacerlo así. La textura que tiene el pollo. Primero la cebollita. Primero la cebollita. Pueden cortar el pollo en pedacitos, qué sé yo, en fajitas, para que se mire tal vez la presentación. Cosa de cada quien. Se ve buenísimo, chavo, gracias. Y la cerveza lo dejó jugosísimo. No, él es un pollo, si ustedes fijaron, una gotita de grasa, nada más. Y, ¿a quién más le gusta la cebollita? ¿Quién más amante la cebollita, vos? Creo que sí. Pongámosle un poquito más. Bien, gracias. Está, que no se desperdice nada. Volví a ver. Con un arrocito blanco, ¿te lo imaginás? Con un pancito divino. Vamos a probarlo. Y siempre yo agarro a mis amigos, porque como que estuviera en mi casa, por favor acérquese. Mi estimado fotógrafo. Gracias. Mi estimada doctora. Vamos a probarlo. A ver, doctora, siéntase. A escena. Ay, Dios mío, mi lindo. Se ve de muerte. O se me quema. ¿Cómo lo sentí? Buenísimo. ¿Sentís el curry? La cebollita. Te cuento que a mí me encanta comer caliente. A mí también. Si la comida no está caliente. A mí todo caliente. No se lo pierdan. Tenemos la mejor fotografía de Nicaragua. Busquen en las redes sociales. Silvio Guayadares. La doctora de belleza, de piel, de cuido mejor de Nicaragua. Miriam González, All Natural Spa. Nos vemos. No se lo pierdan. Esta próxima noche. Vamos a tener otro programa maravilloso. Esta próxima noche. Yo no he estado en Europa. Esta próxima noche estaré con ustedes. No se lo pierdan. 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 No se lo pierdan.